Delgado, Eduardo del Delgado, este se llama Señora Leuda Miré que hay en el Néstor Máquina Roquea Loco La läuft al Néstor Máquina Para hacer depender el éxito El programa final se da contra la escala Lo Edith Niña, mi amor, soy un termino y el modo, su talento peorario es un hecho para mí, una gran duda para todo a ti. Un solito de libertad vamos a ir, en la vida, un mundo de aquí para mí. Un salito de poderes, una visión total, de las hermanas y sufrirán, y será el pato de bolas y un higuero, lo que trae a ser el real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!